Aquí otra vez, estoy pensándote, no sé por qué te extraño, si somos dos, seis años, ya. Comenzó con un beso apretado y terminó un poco más descarado, ay Dios mío, que fue lo que hicimos, ya. Y es que la noche fue fortuna, pa' lo que siento no hay vacuna, y es que yo no te puedo olvidar, tu belleza que no me ayuda, tú abusas, me gustas, lo sabes, me gustas, y por más que trato, oh, oh, no se me quita, eso no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca. ¡Oh, oh, oh! Eso no hay quien lo frene, fue sin aviso, ¿cómo dice? Ahora me tiene la mente en la luna y lo pie en el piso, no se me quita, eso no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca. Oh, 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 eso no hay quien lo frené Fue sin avisón Y ahora me tiene la mente en la luna y lo tiene en el piso